Muy buenas noches, agradezco la presencia de todos los que se han dado un momento para acompañarnos en esta sesión. Es la segunda edición de Geografía de Miércoles, un nombre bastante sugerente para un evento que organiza el Colegio de Geógrafos del Perú. Es un espacio de difusión de conocimientos y un espacio para intercambiar puntos de vista sobre diferentes temáticas y que hemos, digamos, inaugurado un evento similar hace poco más de media década y este consejo directivo lo está retomando. Queremos iniciar este evento con unas palabras de bienvenida por parte del actual decano del Colegio de Geógrafos del Perú, el geógrafo Gilmer Medina Tarrío. Gilmer, por favor. Gracias, John. Buenas noches con todos y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de nuestro ciclo de conferencias, que como ya lo mencionó John, hemos denominado Geografía de Miércoles. Bueno, y que también ya lo mencionó, lo estamos retomando después de varios años de que se ha lanzado dentro del Colegio de Geógrafos. A nombre del Consejo Directivo del Colegio de Geógrafos, extender nuestro saludo y nuevamente agradecimiento por acompañarnos. El día de hoy, como todos ustedes saben, nos acompaña un colega geógrafo con mucha experiencia, el emergente, quien nos hablará sobre un tema muy relevante para nosotros, titulado el avance de la pandemia en las ciudades del Perú. Sin duda, este es un tema muy, muy relevante en el contexto en el cual vivimos actualmente y, lógicamente, entender la relación que tiene con las ciudades es un tema muy, muy sensible y relevante para nosotros como geógrafos, ¿no? Más aún, si tenemos en cuenta que nuestro país es, se encuentra altamente urbanizado, donde el 80% de la población se concentra en ciudades, básicamente, según los resultados del censo del 2017. Entonces, el análisis, la mirada geográfica de estos temas necesariamente tiene que ayudarnos a entender mejor el comportamiento y distribución espacial del virus, ¿no? Considero que es necesario que podamos entender e incluir en el análisis variables, como, por ejemplo, el flujo de personas, temas de accesibilidad y también el tema de dispersión de la población, que ahí Elmer nos va a comentar un poco más, de cómo es que esto se presenta en los ámbitos rurales y cómo es que se ha convertido también en una defensa, en una barrera para disminuir los casos que se transmiten en estos espacios, ¿no? Lógicamente, entender la vulnerabilidad de las personas también es altamente relevante, incluir la variable altitudinal y todas sus características que tenga en nuestros análisis también nos van a ayudar en este proceso. Bien, no me quiero extender mucho en cuanto al tema que nos va a exponer o a presentar Elmer. Solamente quiero terminar agradeciendo a la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional, donde participan John, Amadeo, Efraín, Juan, por el esfuerzo que están desarrollando, digamos, todos los meses por ahora para desarrollar este ciclo de conferencias y también quisiera aprovechar el espacio para invitarlos a participar en todas las actividades que el Consejo Directivo del Colegio de Geógrafos está desarrollando, ¿no? Este es uno de los espacios, tenemos comisiones especializadas, actualmente están en funcionamiento siete comisiones con la participación de un número bastante importante de colegas, se van sumando, muchos más colegas, así que eso es bastante importante para nosotros porque nos ayuda a, o en todo caso es un indicador que vamos por un buen camino. Hace unos días se lanzó la convocatoria para el, sí, la convocatoria para el boletín del Colegio de Geógrafos del Perú para su, para el número, número cinco. Tenemos algunos cursos en cartera que vamos a lanzar en las siguientes semanas y bueno, y otras actividades que estamos por desarrollar en los siguientes meses, así que nuevamente nuestra invitación a todos los colegas geógrafos y no geógrafos para que se puedan integrar en las actividades que venimos desarrollando. Nuevamente mi agradecimiento a todos y doy pase a John para que puedan empezar con esta presentación. Gilber, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos los que se encuentran en la sala acompañándonos en este evento. Quiero agradecer a Elmer Cente. Elmer Cente es un geógrafo también egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene amplia experiencia profesional en instituciones públicas como el Instituto Nacional de Planificación, el Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, además de diversas municipalidades. Es investigador con experiencia en estudios de tipo geográfico, histórico y cultural, en temas referidos a organización del territorio, trabajos de campo orientado al estudio de la geografía física y humana, así como también del patrimonio cultural y arqueológico del Perú. Cuenta con publicaciones referidas a la red vial Inca capaqueñana. Elmer, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por presentarnos un tema de absoluta actualidad. Elmer nos presenta hoy el avance de la pandemia del COVID en las ciudades del Perú. Elmer, si nos escuchas, por favor, te agradeceré compartir tu pantalla y empezar tu presentación. Me parece que se ha desactivado el audio, elmer. Elmer, si nos escuchas, por favor, te agradeceré compartir tu pantalla y empezar tu presentación. En tanto, elmer logré activar su audio y compartir su pantalla, me gustaría mencionar lo que el decano del Colegio de Geógrafos mencionó, en el sentido de que hay un conjunto de comisiones, comisiones de diferentes materias referidas a la geografía dentro del Colegio de Geógrafos del Perú. Y los eventos referidos a geografía de miércoles lo organiza específicamente la Comisión de Actualidad Nacional e Internacional del CGP. Y esta es nuestra segunda edición. La primera fue realizada el mes pasado. Nos hemos propuesto realizar un evento de este tipo el último miércoles de cada mes. Y digamos ya con anticipación para que vayan separando también, digamos, un horario en su agenda, los últimos miércoles de cada mes a partir de las 7 de la noche para eventos de este tipo. Elmer, ¿hay algún inconveniente? ¿De repente podemos ayudarte? Gracias. Ahora sí, ¿escuchamos? Ahora sí. Sí. Sucede, no hay problema. ¿Ya puedes compartir la pantalla? ¿Está habilitada la opción de compartir? Bueno, creo que ahora sí ya estamos en línea, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Se te escucha perfectamente, pero no se visualiza el PPT. Sí, sí. Solamente aprovechar este pequeño instante para agradecerles a ustedes, a toda la directiva del colegio, y saludar a todos los colegas que se están tomando la molestia y agradecerles por la paciencia, ¿no? Inmediatamente vamos a empezar con el tema. Ya, perfecto. Es un tema a motivo del interés de muchos sobre este hecho que está quejando al país. Se trata, pues, de la epidemia de COVID, ¿no? Y que lo estamos enfocando en este caso desde el punto de vista de las ciudades, ¿no? Bueno, empezamos diciendo por qué analizamos las ciudades, ¿no? En el avance de COVID, ¿no? La respuesta es sencilla, es obvia, ¿no? Las ciudades, pues, es donde se propaga con mayor facilidad la epidemia, ¿no? Es en las ciudades donde el contagio se lleva a cabo de persona a persona, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que una persona al momento de toser o de hablar, ¿no? Traslada sus gotículas de saliva, ¿no? A una distancia aproximadamente de un metro y medio, o a veces de un poco más. En el caso de un estornudo puede llegar a seis metros, ¿no? Entonces, esa condición que se da en las ciudades de la aglomeración de las personas origina, pues, la facilidad del contagio. El distanciamiento social, por eso, es la forma como se nos plantea para evitar la propagación de la enfermedad. ¿Qué factores intervienen? ¿Qué factores intervienen para la propagación del COVID en las ciudades? Los factores son varios, ¿no? Por ejemplo, el número de habitantes, el área que ocupa la ciudad. Obviamente, ambos elementos nos van a dar la densidad poblacional. Los servicios, la infraestructura urbana, además de factores socioeconómicos, la necesidad de trabajar, la pobreza, la informalidad en el trabajo y en el empleo, el mismo sistema o modo de producción que tenemos, esos elementos, pues, son los que se pueden considerar dentro de los socioeconómicos. Y entre los elementos culturales, está la misma naturaleza del ser humano, que es su naturaleza vivir en aglomeraciones, obregariamente, ¿no? Juntarse, compartir, ¿no? Y si vemos la ciudad, la ciudad está definida, está definida o está hecha para que la gente se junte. Veamos las plazas, los mercados, ¿no? Los servicios de transporte, los cines, etcétera, ¿no? Las iglesias, etcétera. Todo está hecho para que la gente se junte. Entonces, el tema del distanciamiento social dentro de las ciudades es un tema muy complejo y a pesar de que se pueda, parezca sencillo, es bastante difícil, ¿no? Y implica, pues, un gran esfuerzo de las personas, ¿no? Entonces, esos factores que hemos mencionado van interactuando en las ciudades, ¿no? Y permiten el desarrollo de la infección. En el caso de Perú, se considera también los factores climáticos y altitudinistas que van sobre la propagación viral, ¿no? Obviamente, la costa central del Perú mantiene permanentemente un tema de inversión técnica por el famoso colchón de nubes y del cielo que llamamos siempre panza y burro, en el caso de Lima especialmente. originalmente, origina, pues, de que ciertas, ciertas, este, aerosol, aerosoles, en el caso del COVID, se sabe de que hay unas gotículas muy pequeñas que forman un aerosol y se mantienen en ciertos espacios, sobre todo los espacios cerrados, ¿no? Y no se sabe, no se sabe, si esto podría suceder o podría, este, favorecerse con la nubosidad, la humedad que se dan, pues, en la ciudad, ¿no? Es algo que seguramente este invierno lo vamos a descubrir, ¿no? Veamos algunos antecedentes de lo que es una pandemia, ¿no? Para eso, este, vamos a remontarnos rápidamente a lo que es, a lo que fue la pandemia de gripe en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? De los cuales tenemos referencias de tres ciudades, debido a un estudio que hicieron un grupo de americanos y peruanos en afán de investigar sobre el desarrollo de los virus y de las epidemias, ¿no? Bueno, resulta de que en 1918 se desató la gripe en el Perú, ¿no? Y la gripe es muy parecida o tiene similitudes con el COVID en la medida de que ambas se trasladan de persona a persona, se contagian de persona a persona, ¿no? Atacan principalmente a las zonas, a las zonas, a los organismos respiratorios, ¿no? Son virales, obviamente, y infectan rápidamente a las ciudades, ¿no? Y para ambos casos, tanto para la gripe como para el COVID ahora, se plantean medidas de distanciamiento social, cuarentenas, ¿no? Protección de las, al momento de los estornudos. Resulta de que en Lima, Iquitos y Ica, se registraron en julio de 1918 hasta noviembre de ese año los primeros avances de esta epidemia, ¿no? Sin embargo, la epidemia duró hasta 1920. Iquitos fue la de las primeras ciudades que fueron gravemente infectadas, alcanzando tasas de mortalidad muy altas y llamar la atención a qué se debía esa, 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 esa alta tasa de infección en Iquitos, ¿no? En el caso de Lima, acá podemos ver unos gráficos, en el caso de Lima, si bien es cierto la infección, los primeros, los primeros, este, eventos de infección se van dando entre el 1918 y 1919, si ustedes se fijan aquí en Lima, es recién en 1920 en que la infección alcanza su cúspide, es decir, que hubo un rebrote, el primer, el primer brote, ¿no? Estaba llegando, aquí nos están indicando a muertos, a fallecidos por semana, el primer brote estaba sobre algo menos de 1500, pero en el segundo brote, ¿no? que de 1920 que se produce entre diciembre del 19 y marzo del 20, en el verano del 1920, el brote alcanza cerca a los 2000, ¿no? 2000 personas fallecidas por semana, ¿no? En el caso de Iquitos, el brote principal se va a dar en 1919, aquí vemos la cúspide, que alcanza a 160 muertos, obviamente que era alto, ¿no? para una población bastante pequeña. En el caso de Lima, la población de esos años estaba alrededor de 1900, perdón, de 199 mil habitantes, ¿no? Algo así. En el caso de Ica, en el caso de Ica no hay muchas referencias estadísticas, pero se puede llegar a saber que también en el mismo periodo entre 1918 y 1919, Ica también alcanzó su alta, su más alta cúspide, ¿no? El único caso de rebrote grave fue en el caso de Lima, ¿no? En el caso de Lima, el rebrote más importante se va a dar en 1920. ahora, cuando revisamos el tema de la ciudad con esos antecedentes, ¿no? Ojo que tenemos el caso de Lima, ahora con más de diez y medio millones de habitantes, ¿no? Y el caso de Iquitos, con la gran mortandad que se está experimentando, llama la atención esas similitudes, ¿no? Si se quiere decir algo históricas. En el caso de las ciudades, habría que tomar en cuenta algunos aspectos que son muy importantes, ¿no? Primero, la población urbana del Perú actualmente alcanza al 79%, algo de 25 millones 800 mil habitantes, ¿no? La población rural alcanza solamente al 21%, resulta pues de que Lima es la expresión del centralismo en el Perú, ¿no? Eso lo sabemos bien y vale la pena tener en cuenta que alberga y representa el 32,5% de la población del país, es decir, que Lima concentra casi un tercio de la población del país. Esa población vive en un área aproximada de 978,5 kilómetros cuadrados. Esta área es el área urbanizada, no se está considerando en este dato, en este número, no se considera las áreas de los cerros que son inaccesibles o no están poblados. Se habla solamente de área urbanizada, ¿no? De modo de que esta área urbanizada representa apenas 0.76% del territorio nacional, menos del 1% del territorio nacional. Es increíble, ¿no? Que una población de treinta y tantos millones de habitantes tenga un tercio de su población concentrada en una ciudad que vive, ¿no? En un espacio que no representa ni siquiera el 1% del territorio nacional. Eso es el desequilibrio, ¿no? Del centralismo, digamos, poblacional que se va dando en el caso de Lima. Está desequilibrado el crecimiento urbano del país, que Arequipa es, siendo la segunda ciudad más poblada, apenas tiene un millón 59,5 habitantes. Más o menos es del tamaño de San Juan de Lurigancho, ¿no? Toda la ciudad de Arequipa, ¿no? Y representa un 3.26%, que lo vamos a ver en un gráfico que está más adelante. La densidad aproximada en Lima es de 10.813 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Y esta esta densidad no la podríamos comparar fácilmente con ninguna ciudad del país, pero sí la podríamos comparar, por ejemplo, con la ciudad de Nueva York. Ojo que cuando decimos la ciudad de Nueva York nos referimos a los cinco distritos, ¿no? A Manhattan, a Brooklyn, a Queens, a Bronx, a State Island, ¿ya? Ellos en la ciudad de Nueva York, la densidad poblacional de Nueva York es de 11.000 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Contra los 10.813 que tiene Lima. Obviamente que hay una gran similitud en esa densidad. Y si lo vemos en cuanto a la cantidad de fallecidos en el caso de Nueva York, en el caso de la ciudad de Nueva York, ojo, no nos referimos a toda la megalópolis, en el caso de la ciudad de Nueva York, hasta el momento se han cobrado más o menos 17.500 vidas, ¿no? Contra los cerca de 3.450 fallecidos que tiene Lima. Es decir, que algo se ha estado haciendo bien, hasta ahora por lo menos, para que no alcancemos esos números tan altos y tan dramáticos de Nueva York. en fin, eso es lo que lo que nos nos vamos lo que vamos tomando en consideración la primera la primera referencia en cuanto al centralismo. En este gráfico nosotros hemos seleccionado 60 ciudades, ¿ya? Obviamente por razones de espacio y de lograr que sea gráfico este esta presentación, solamente estamos mencionando algunas de ellas, las más importantes, más adelante lo vamos a ver ya en cuadro, pero aquí lo vemos en gráfico. Obsérvense el tamaño de Lima Metropolitana. Lima Metropolitana está alcanzando 10 millones y medio de habitantes. Obsérvense el tamaño de la barra gigantesca en comparación a Arequipa y en comparación con otras ciudades, ¿no? Ahí está pues gráficamente cómo es que nuestro país tiene un desequilibrio en el crecimiento urbano, ¿no? Y que complica seriamente el tema en este caso de una epidemia que lógicamente va a golpear principalmente a la ciudad de Lima, ¿no? Aquí nos referimos a las ciudades en estudio, ¿no? En general las ciudades peruanas se clasifican en ciudades menores, intermedias y mayores, ¿no? Para ser considerada como ciudad la población comprenderá entre 5.001 habitantes y 500.000, ¿no? Desde esas poblaciones se considera como ciudad urbana la población asentada en conglomerados la población asentada en conglomerados de 2.000 habitantes para la costa y para la sierra, un conglomerado de más de 2.000 habitantes en la costa y en la sierra ya es considerado ciudad y en la selva un conglomerado de 500 habitantes también es considerado ciudad. Esto está en el reglamento de demarcación territorial. Consideraremos por ello, ¿no? Para este estudio 60 ciudades, ¿no? Que representan el 64,5% de la población total del país, ¿no? Y el 81,2% de la población urbana. Aquí lo vamos a poder ver en el cuadro número 1, ¿no? Las ciudades están fluctuando en un rango de población entre 10.580.090 habitantes que es de Lima metropolitana hasta 43.400 habitantes que corresponde a la ciudad de Camaná. ¿no? Aquí podemos ver en este cuadro entre las entre las primeras está ordenado este decrecientemente ¿no? La primera ciudad Lima como ya vimos Arequipa luego ¿no? Trujillo que tiene 884.700 habitantes Chiclayo y así vamos a seguir viendo las ciudades que se están considerando son Lima Arequipa Trujillo Chiclayo Piura Cusco Iquito Chimbote Huancayo Ucalpa Ica Tacna Juliaca Cajamarca Huánuco etcétera ¿no? Se va llegando entre las más pequeñas tenemos Acamaná Pimentel Viruche Pentarma Sechura Tambo Grande Huamachuco Nazca Ferreña Fe Cicuani La Unión etcétera En el cuadro Ustedes lo van a poder revisar con más paciencia ¿no? Esto es pues el marco de las ciudades que se han tomado para poder hacer este análisis La fuente de esta estadística ¿no? Es básicamente el censo del INEI que ha sido trabajado por la unidad de estadística del departamento de estadística de CPI ¿ya? Ellos son los que han trabajado este marco de ciudades a las cuales yo estoy tomando ¿no? En cuanto a la distribución de ciudades según altitud para el caso de COVID ¿no? Un estudio de un investigador chino Su y otros otros acompañantes entre ellos varios americanos publicaron en la revista Respiratory Psychology and Neurobiology ¿no? Una muestra de distribución altitudinal para casos positivos de COVID un análisis de datos epidemiológicos ¿qué pasa? Que en China en los primeros meses ya para marzo más o menos se dieron cuenta que en las zonas bajas de China había un desarrollo abundante del COVID Wuhan está cerca del Tíbet más o menos a 100 kilómetros ¿no? Mientras que en la meseta de Tíbet que en la parte que corresponde a China no se daban tazos igual que en las partes bajas llamó eso la atención y proyectaron su estudio a Bolivia en Bolivia en Bolivia hicieron estudios de las partes de las ciudades altas de Bolivia como La Paz Oruro y los compararon con Santa Cruz de la Sierra por ejemplo y encontraron el mismo fenómeno y lo mismo hicieron en Ecuador ¿no? comparando la gran mortandad que había los casos que había en la zona de Guayas en función a comparándolo con la zona de Quito ¿no? Entonces surge la hipótesis de que con la altitud ¿no? como que el virus se debilita o se transmite de manera más débil ¿no? Entonces propusieron una una distribución altitudinal de acuerdo a ese estudio ¿no? como pueden ver en este gráfico ¿no? a nivel de 0 metros 500 metros 1000 metros vemos la la barra completamente negra ¿no? hasta los 2000 metros y vemos cómo se empieza a espaciar a partir de los 2000 metros hasta los 2500 metros la barra se tiende a ir a ir espaciando ¿no? y sigue y a medida que se sigue avanzando hasta llegar a los 3000 metros se nota la debilidad ya de la barra ¿no? a 3500 metros se puede ver ya espacios en blanco 4000 metros 4500 metros esto nos está indicando esta propuesta nos está indicando de que con la altitud ¿no? el virus se estaría debilitando ahora ¿en qué se basa esta esta apreciación? ¿cuál sería la explicación de esto? son de dos tipos ¿no? en principio los los factores ambientales ¿no? a gran altitud existen cambios drásticos de temperatura entre el día y la noche se sabe eso ¿no? se sabe también sobre la sequedad del aire y los altos niveles de radiación ultravioleta ¿no? tanto de onda larga como de onda corta ¿no? estas radiaciones pueden generar alteraciones moleculares ¿no? a gran altitud la radiación es tan fuerte ¿no? que puede funcionar como una especie de desinfectante ¿no? y acordarían pues el tiempo de actividad del virus esa es la hipótesis en lo que corresponde a la parte del factor ambiental pero también hay una parte que corresponde a factores netamente biológicos se considera que a ciertas alturas ¿no? por ejemplo ¿no? el caso del se sabe que hay mayor cantidad de hombres infectados por COVID que mujeres ¿no? debido a que hay una molécula que se que se llama AC2 esa permite el ingreso del COVID en las en los tejidos este humanos en los tejidos de la que se dan en los pulmones ¿no? eh se supone que las mujeres tienen menos menos de esa de esas este de esas moléculas y entonces no se no se contaminan tan rápido y por esa razón hay menos mujeres infectadas con COVID la hipótesis de estos investigadores chinos implican de que las personas de altura ¿no? habrían desarrollado también menos de estas de estas moléculas AC2 y que este estarían impidiendo de que se se desarrolle con facilidad digamos el COVID lo cierto es que dadas las 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 experiencias tanto en Bolivia en el Tíbet como en Ecuador pues este hay cierta hay cierta verdad en esto ¿no? sin embargo es es un tema de hipótesis y que vale la pena y en este caso tratamos de de verificarlo en nuestro país ¿no? eh veamos el COVID en ciudades de la sierra ¿no? aplicando la escala que hemos visto ¿no? encontramos este 16 ciudades en la sierra cuya altitud fluctúa entre en el caso de en el caso de bueno fluctúan entre más o menos dos mil setecientos sesenta y uno ¿no? hasta los tres mil tres mil trescientos noventa y nueve ¿no? las ciudades que son estas son las siguientes Cusco Huancayo Juliaca Cajamarca Ayacucho Puno Huaraz San Miguel Cerro de Pasco Andahuayla Huancabelica La Unión Siquani Huamachuco y Tarma se ha considerado acá Avancay Avancay tiene solamente dos mil trescientos setenta y siete metros sin embargo Avancay este es una es una abondonada obviamente ¿no? y se ubica pues en la sierra y por esa razón por esa razón lo hemos considerado este dentro de este grupo en realidad no no era un poco complicado colocar a Avancay en la costa o colocar a Avancay en la selva ¿no? entonces por esa razón hemos tratado hemos decidido mantener a Avancay en esta en esta zona ¿no? porcentualmente todas estas 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 ciudades representan tienen mejor dicho un total de dos por ciento de infectados ¿no? más o menos gráficamente por ejemplo Cusco estos datos de infectados datan de la primera semana de junio ¿no? esto es muy dinámico ahora ha aumentado muchísimo pero la verdad implica un poco de esfuerzo también mantener estas datas bueno en el caso de Cusco para la primera semana de junio habían ochocientos cincuenta y un infectados el caso de Huancayo ochocientos setenta y nueve Juliaca ¿no? a tres mil ochocientos metros de altitud ciento treinta y nueve Cajamarca a dos mil setecientos cincuenta trescientos ocho Ayacucho a dos mil setecientos sesenta y uno seiscientos cincuenta y nueve uno a tres mil ochocientos diez metros de altitud ciento sesenta y dos Huaraz a tres mil cincuenta y dos metros seiscientos sesenta y cinco a Bancay ¿no? a dos mil trescientos setenta y siete ciento cuarenta y tres la ciudad de San Miguel que es una ciudad cercana a Juliaca ¿no? este no no registraba ningún ningún este eh contagiado de COVID ¿no? en el caso de Cerro de Pasco ¿no? a cuatro mil trescientos ochenta metros tenía ciento cuarenta contagiados y así vamos a llegar hasta hasta la unión la unión en en el departamento de Huánuco que tenía cinco cinco contagiados para esa semana ¿no? eh es interesante después vamos a hacer algunas comparaciones ¿no? de de ciudades con esta estas poblaciones similares pero que se ubican en la costa ¿no? igualmente podríamos hacerlo con lo que se va a la sierra bueno veamos ahora eh las ciudades a ver un momentito por favor me estoy salteando algo acá el COVID en la ciudad de la costa la costa ciertamente es la región más golpeada por la epidemia ¿no? o sea del del total de de estudio de las sesenta ciudades treinta y cinco ciudades corresponden a la costa ¿no? y se observa una mayor agresividad obviamente eh en el grupo que en el grupo en Lima o principalmente en las ciudades del norte ¿no? pero si sabemos de que Lima pues es tan grande es un elemento que distorsiona tanto la 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 observación de las ciudades en el país que hemos decidido separar a Lima y tomar y tomar solamente la ciudad de la costa o las otras aparte de Lima ¿no? en el caso de Lima eh Lima eh como 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 portadora de COVID de la enfermedad representa el cincuenta y siete por ciento del país ¿no? o sea tiene más de la mitad de los de los enfermos de COVID están en Lima ¿no? en las otras ciudades aproximadamente hay del veintiún por ciento de 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 enfermos ¿no? entonces este si si contrastamos pues este algunas ciudades ¿no? algunas ciudades por ejemplo acá podemos observar ¿no? en el caso de Arequipa que tiene un millón y es la segunda ciudad de la segunda ciudad más numerosa en población de Lima que tiene tres mil quinientos treinta y uno ¿no? en el caso de Trujillo Trujillo tiene ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos habitantes y está sobre tres mil novecientos estaba ¿no? porque estos son datos como les decía de la primera semana de junio Chiclayo Chiclayo con con quinientos sesenta y seis mil habitantes tenía seis mil novecientos veinticuatro Piura con quinientos veintinueve mil cien habitantes tenía cuatro mil cuatro mil cuatro mil cuatro mil doscientos cincuenta y seis infectados en el caso de Chimbote Chimbote tiene cuatrocientos once mil seiscientos habitantes ¿no? está a nivel del mar prácticamente y alberga a cuatro mil ciento diez habitantes observemos este dato con el caso de las ciudades de la sierra en el caso de la ciudad de la sierra Huancayo y Cusco tienen poblaciones sobre cuatrocientos setenta y seis mil en el caso de Cusco cuatrocientos ocho mil en el caso de de Huancayo ¿no? y ellos tienen infección en la gente que alcanza solamente a ochocientos cincuenta y uno en el Cusco y ochocientos setenta y nueve en la en el caso de la ciudad de Huancayo si revisamos nosotros en el caso de Chimbote que tiene también más o menos esa población en Chimbote se dan cuatro mil cien casos o sea prácticamente está quintuplicando la cantidad para una misma para un mismo tamaño de población obviamente que juega aquí esos esos roles esos esos factores que vimos al principio ¿no? esos factores que que tienen que ver pues con la con la distancia social la cultura etcétera etcétera pero llama la atención digamos la la altísima diferencia que se da entre una ciudad de la costa que tiene una población similar ¿no? y una ciudad de la sierra con la misma población ¿no? entonces eso eso es muy muy este llamativo ¿no? así vamos a seguir revisando estos cuadros ¿no? ojalá lo se lo puedan pasar y ahí lo van a poder con un poquito más de paciencia en el caso de las ciudades de la selva en la selva se han considerado nueve ciudades ¿no? entre las que destaca Iquitos Pucalpa Tarapoto Puerto Maldonado Jaén Pingo María y otras ¿no? se ha considerado dentro de este grupo la ciudad de Huánuco la ciudad de Huánuco generalmente siempre asumimos Huánuco como una ciudad de la sierra sin embargo Huánuco está a una altitud de mil ochocientos noventa y ocho metros recordemos que nuestro nivel medio eran de dos mil quinientos ¿no? por lo tanto Huánuco pues no no encajaría dentro de las ciudades de gran altitud ¿no? que tendrían una merma por COVID entonces Huánuco considerando que se que se ubica en la vertiente oriental de los Andes ¿no? y además es una ciudad que tiene cercanía con las con la con la ceja de selva ¿no? la hemos considerado también dentro del grupo de selva ¿no? de ciudades de selva ¿no? aquí vemos por ejemplo el caso de Iquitos ¿no? con una población de cuatrocientos veintiséis mil habitantes ¿no? este tienen una 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 infección o tenían para la primera semana de junio de cuatro mil trescientos sesenta y tres nuevamente los altos números ¿no? tanto en Iquitos en Pucalpa ¿no? en el caso de Tarapoto había solamente quinientos cincuenta y seis la primera semana de junio ahora sabemos que Tarapoto está en una crisis ¿no? y ese número pues se debe haber duplicado por lo menos ¿no? ese es el riesgo que se da con el avance de esta de esta enfermedad ¿no? aquí pues podemos ver esta estos datos este grupo en general en total este grupo de ciudades representa el cinco por ciento de la población nacional ¿ya? y concentra el seis y concentra el seis por ciento de los casos de COVID a nivel también nacional ¿no? en estos gráficos vamos a poder hacer vamos a poder comparar vamos a comparar la población verso la infección que se puede observar en las ciudades que se puede observar ¿no? veamos acá el primer caso ¿no? en el caso de la población veamos de que Lima como ya sabemos abarca aproximadamente treinta y seis por ciento de la treinta y tres por ciento de la población un tercio la costa las ciudades de la costa que hemos considerado exceptuando Lima la sierra las ciudades de la sierra representan un siete por ciento en población y las ciudades de la selva representan un cinco por ciento en población este punto otros ¿no? este punto otro se refiere a la población rural porque estamos trabajando con toda la población nacional esta es la población rural que no entra en el conteo de las poblaciones urbanas obviamente y además están también todas las ciudades pequeñas menores de cuarenta y tres cuarenta y tres mil habitantes ¿no? entonces por eso es que aquí tenemos una población de treinta y cinco por ciento entonces en este marco de población ¿no? lo comparamos con el número de con los infectados vamos a poder ver por ejemplo Lima solamente Lima que tiene un tercio de la población a nivel de enfermos tiene un cincuenta y siete por ciento más de la mitad de enfermos se encuentran en Lima en el caso del resto de la costa ¿no? ese veinte por ciento de población que se encuentran en ciudades costeras mayores de cuarenta y tres mil ¿no? concentran más o menos el veintiuno por ciento de enfermos de COVID en el caso de la sierra que tiene una población de aproximadamente siete por ciento sin embargo solamente tiene dos por ciento de enfermos o perdón de contagiados de COVID ¿no? y en el caso de la selva ¿no? que contiene el cinco por ciento de la población en el caso de la selva hay un seis por ciento de enfermos de COVID en cuanto a otros hay un catorce por ciento no olvidemos que en este otro pues se está viendo todas las las ciudades que están que tienen niveles de infección también obviamente y también seguramente algunos casos de poblaciones rurales ¿no? entonces estos otros suman pues catorce por ciento acá se puede verificar eso mismo que se ha visto en el caso de China en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador con referencia a ciudades de gran altitud ¿no? lo mismo ocurre en el caso peruano ¿no? la sierra las ciudades de la sierra de gran altitud pues no están desarrollando el COVID en la misma como se da en la selva o en la o en la costa esto es bien interesante porque no implica no implica que que no se dé sino que se está dando lentamente y eso puede ser también un arma de doble filo porque las las poblaciones altoandinas pueden considerar que no hay riesgo y sin embargo este si si existe el riesgo ¿no? la dinámica poblacional en las zonas andinas por ejemplo es bien sabido de que la mayoría de los pequeños guillorios o pequeños poblados o comunidades normalmente tienen los fines de semana de días de llegar a la ciudad a las pequeñas ciudades de la sierra si encuentran en esas pequeñas ciudades pocos de infección se van a contagiar ¿no? se van a contagiar lentamente seguramente pero se van a contagiar ¿no? entonces es necesario una estrategia que considere esa situación para las poblaciones andinas altoandinas que considere esa situación y explicarles o enseñarles o difundir entre la gente del Andes ¿no? el cuidado que deben tener al momento de llegar a los pequeños pueblos ¿no? eso es un tema muy importante para evitar que la población andina se contagie ¿no? y desarrolle la enfermedad en circunstancias en que uno de los problemas de las zonas altas es la carencia de servicios médicos ¿no? y en esto en este caso uno de los temas que en los cuales depende la vida o la muerte o la muerte es de los servicios médicos hace un momento hablamos del caso de Nueva York Nueva York no actuó asumiendo una una cuarentena igual de drástica como la que hizo Lima ¿no? evidentemente la cuarentena en Lima sin haber sido un éxito total ha tenido buenos resultados ¿no? y ha salvado la vida de muchísima gente perdón a ver una pregunta que nos hacemos es ¿hasta cuándo hasta cuándo va a durar el avance de la epidemia? ¿no? sabemos que el virus no va a desaparecer y sabemos también que bueno terminará pues la epidemia cuando se descubra una vacuna o cuando haya o se descubra un tratamiento médico que permita curar el COVID ¿no? o cuando la población alcance pues eso que se llama la la inmunidad gregaria o la la inmunidad de grupo ¿no? como como dicen en el caso de la gripe de de 1918 la vacuna no se descubrió hasta 1944 más o menos ¿no? entonces el mundo vivió más de casi 25 años sin vacuna y entonces ¿cómo lo hizo? bueno lo hizo de una manera en ese tiempo la medicina era era bastante débil ¿no? y ¿cómo logró sobrevivir la 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 especie de la humanidad la gripe? pues desarrollando lo que lo que se llama la la inmunidad de grupo esa inmunidad de grupo sin embargo es costosa ¿cuánto cuesta? cuesta vidas ¿cuánto cuánto costó a a la a la gente del siglo XX de principios del siglo XX costó entre 50 y 100 millones de vidas de muertos eso es rarísimo y una sociedad moderna del siglo XXI no puede permitir eso evidentemente y no se está haciendo los cálculos que se hacen en el peor de los casos no alcanzan a esa magnitud de 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 fallecidos en el caso de la de la gripe ¿no? pero bueno estos son los digamos los los factores que que van a poner fin a la a la a la a la a la epidemia sin embargo nosotros vemos y lo vemos por ejemplo en el caso de algunas ciudades algunas algunos países europeos en el caso del mismo Nueva York ¿no? donde dice hemos llegado a la a la la cúspida la crevista y luego baja la curva y entonces este disminuye ¿no? entonces en el caso de de nuestro país en el caso de Lima se sabe ya que la la curva está descendiendo ¿no? pero ¿cómo se mide esto? esto se mide a través de un número R que es el número de reproducción del COVID este número de reproducción o número de reproducción mide la propagación de una enfermedad infecciosa esos son son términos que utilizan normalmente los infectólogos, los matemáticos y infectólogos, ¿no? Y que indican, por ejemplo, cuántas personas van a ser contagiadas por un infectado antes de que se recupere de la enfermedad o fallezca, ¿no? Cuando el número R es mayor a 1, se dice que la epidemia está en crecimiento. Bueno, en el caso del Perú, hemos tenido, pues, R igual a 1.8, a 2, etcétera. Y se sabe que en el caso de Lima, en esto hoy día, justamente, hay algunos datos ya de que Lima está ya por debajo de 1, o sea, está en menos 1, perdón, en menor que 1, ¿no? Aquí es interesante ver este gráfico que se puede ver cuando la epidemia está en crecimiento, R es mayor a 1, cuando R es igual a 1, ¿no? Es decir que un enfermo está contagiando a un sano, ¿no? Y así, en ese caso, se trata de que la epidemia se está tornando endémica, ¿no? Eso es lo que se llama la endemia. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca desaparece, se mantiene, se mantiene así. ¿Por qué? Porque R es igual a 1, ese contagio, ¿no? En el caso del descenso, en el caso del... Cuando R es menor a 1, quiere decir que un infectado, un enfermo, infecta a menos de una persona. Cuanto menor sea 1, cuanto menor sea 1, cuanto menor sea 1, sea este indicador, vamos a tener que la epidemia va a ir bajando, ¿no? No implica que ha desaparecido, no olvidemos que el virus sigue latente, ¿no? Y es el momento en que puede después volver a recrudecer. Es el caso, como hemos visto en Lima, en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, ¿no? Cuando Lima, pues, en el... en 1900, a fines de 1918, casi a finales de año del XVIII, tuvo, pues, un ataque de epidemia, de gripe, y luego el XIX bajó completamente. Pero para empezar el verano del XX, nuevamente recrudeció y llegó a niveles alarmantes. Eso es un ejemplo de cómo este factor R va cambiando, y en la medida que esto va cambiando, este, se va, eh... digamos, apaciguando o recrudeciendo la epidemia, ¿no? Mientras, hasta que no llegue, pues, una vacuna, que obviamente ya va a hacer desaparecer la infección, ¿no? Entonces, pues... Para determinar ese número R, ¿qué elementos son los que se... qué elementos se analizan? Se analizan cuatro variables. La duración de la enfermedad, las oportunidades de contagio, la probabilidad, y la susceptibilidad. O sea, uno, es la duración de la enfermedad, dos, las oportunidades de contagio, tres, la probabilidad, y cuatro, la susceptibilidad de la transmisión. ¿No? La población, o sea, los afectados, que somos nosotros la población, pueden intervenir en este... en estos... en estos factores que... que determinan R, sí se puede intervenir, se puede intervenir en la segunda y la tercera variable. La segunda variable, por ejemplo, que es oportunidad de contagio, ¿no? Se refiere... se refiere, por ejemplo, al distanciamiento social. A mayor distancia hay menos oportunidad de contagio. ¿Ve? Mientras menos aglomeraciones haya, hay menos oportunidad de contagio. Mientras se mantengan aislados los enfermos, ¿no? Hay menos oportunidad de contagio. Los números que se van a dar en las estadísticas salen de este tipo de información. ¿Ya? Entonces, no son, pues, este... es una cuestión de que los números van a bajar solitos, ¿no? Nosotros, las personas, la población, tiene una acción directa sobre ello. En cuanto a la... a la tercera variable, que es la disminución de probabilidades de transmisión, ¿cómo se... ¿cómo se actúa? Considerando, por ejemplo, el uso de las mascarillas. Si... si usas las mascarillas, vas a tener una... una probabilidad de... menor, de contagiar, o recibir el contagio, dado de que... el... las gotículas, pues, no van a salir disparadas, ¿no? no van a salir disparadas y van a... van a... van a llegar hasta cierta distancia pequeña y van a caer al piso, donde probablemente, después de un tiempo, unos días, el virus se va a desactivar. Otra... otro... factor importante es el lavado de manos, por ejemplo, ¿no? El lavado de manos y, en general, todos los... los elementos de higiene que se mantienen. Todo ello actúa sobre la disminución de probabilidades de transmisión, ¿ya? Entonces, pues, este... las personas podemos actuar en esto, ¿no? En las ciudades, en las ciudades, se dan estos casos más que en el campo. En el campo, los espacios son amplios, ¿no? Y... es mucho más, este... viable un control. Lo importante es que la información llegue a todos los espacios tanto urbanos, pero sobre todo los espacios rurales. Porque, a diferencia del siglo pasado, lo que tenemos como defensa principal es el conocimiento. Estos conocimientos que ahora lo disponemos fácilmente, entró a través de todos los medios, eran prácticamente un secreto o simplemente no existían, ¿no? para la gente del siglo, del principio del siglo XX, todo se resumía a temas ligados a la magia, a la religión, ¿no? La gente de la sierra, por ejemplo, decía de que la gripe llegaba a los pueblos de la sierra a través de una señora que iba montada en un caballo blanco con un largo túnel blanco que a medida que iba pasando iba dejando la gripe, ¿no? Y la gente iba muriendo. Mucha de, mucha de, de ese tipo de explicaciones es lo que había y entonces pensaba pues, este, las, las recetas caseras, que era todo lo que había y que, dicho sea de paso, no se tiene por qué desmerecer de ninguna manera, ¿no? Pero la explicación actual ahora, sabemos ya cómo actúa este virus, sabemos cómo, cuál es hasta su, su genoma y gracias a eso hablamos de una, de una vacuna no en 20 años, no en 10 años, hablamos de una vacuna en meses, dentro de meses o dentro de un año, ¿no? Hablamos de tratamientos médicos, de medicinas que pueden ayudar bastante a controlar esto. Hoy tenemos pues, esa, esas posibilidades, ¿no? y, y debemos de saber aprovecharlas, pero sobre todo divulgarlo, ¿no? Divulgarlo a todos nuestros, a todos nuestros compatriotas de todas partes del país para que ellos también puedan asumir con responsabilidad y esa es la clave, ¿no? La responsabilidad asumir este, este, esta posibilidad de salir de este grave problema, ¿no? Bueno, eso es, este, lo que quería compartir con ustedes, les agradezco la, la paciencia, ojalá que haya llegado, este, bien, si me haya podido escuchar, muchas gracias, ¿no? Muy agradecido. Todo perfecto, Belmer, muchísimas gracias. Tengo, tengo un par de preguntas por interno, voy a formularte la primera. Sí. Señalan que el artículo que presentaste, claro que sí, escrito por el, por un chino y un conjunto de colegas americanos, que hace una referencia a la altitud, digamos, como una variable explicativa de la pandemia, considerando que ese artículo ha sido redactado en marzo de este año, o sea, tres meses después, digamos, la, hay una serie de, digamos, de valores bastante diferentes respecto a ciudades ubicadas a menor y mayor altitud. Entonces, preguntan si en efecto consideras que la altitud sea una, una variable, digamos, que influye en la propagación de la pandemia o a estas alturas se podría descartar esa posibilidad. Ya, mira, este, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, perfecto. Mira, yo también he tenido esa misma duda y es cierto, es cierto que la, que la, que los números van cambiando, pero, sí, revisando la, la información que tenemos en este momento de nuestras ciudades, en nuestras ciudades, es clave que la, la, la infección no, no se da a la misma velocidad que se da en la costa o en la selva, ¿no? Que son, este, altitudes menores, sobre 3.000 metros de altitud, el, 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 el contagio, el, la infección disminuye en velocidad. Yo creo que hay que considerar que, que, no es que la altitud o la radiación UV va a eliminar el virus, ese es un grave error, no debemos considerar eso. Creo que, si bien es cierto, aletarga o disminuye la velocidad, no lo elimina y eso justamente nos hace pensar de que, en determinado momento, es muy probable que llegue el virus. Se puede ver ya, por ejemplo, en el caso de Guaraz, en el caso de Huancayo, en el mismo Cusco, pero sobre todo en el caso de Guaraz, que está muy conectado a, a Chimbote, ¿no? Como, eh, un incremento importante en, en el, en el, en el, este, en el contagio, ¿no? Sin embargo, eh, a pesar de ello, no, no llega, pues, a los niveles que hay, por ejemplo, en, en, Nuevo Chimbote o, o en toda la provincia del Santa, ¿no? Eh, creo que, que el, el, el avance en, en, en altitud del, del virus, se, se detiene un poco por, diferente, por esas razones, probablemente, porque esto es una hipótesis realmente, ¿no? La hipótesis, eh, eh, digamos, como factor, digamos, a favor de que, efectivamente, ¿no? Las ciudades no se están contagiando al mismo ritmo, pero eso no implica que no se van a contagiar, ¿no? Entonces, probablemente sea, le, 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 le dé mucho más tiempo a la, a la, a la, al sistema sanitario de, 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 de esas ciudades, ¿no? a la difusión de la, de la previsión para poder protegerse mejor, ¿no? Yo creo que así hay que enfocar este tema. Perfecto, muchas gracias, Elmer. Ha llegado una tercera pregunta, pero voy con la pregunta, eh, que ha sido formulada por el Facebook del Colegio de Geógrafos del Perú, que también estamos transmitiendo en vivo en esta, esta presentación, y la pregunta señala lo siguiente, ¿consideras que el comportamiento y la propagación, eh, del COVID-19 para el caso peruano, eh, está influenciado por factores geográficos? Eh, evidentemente, el, eh, los factores geográficos, eh, se dan en, en ciertas, claramente, ¿no? En el caso de la selva, por ejemplo, ¿no? La selva, que aparece distante, ¿no? Y, y además, si vemos lo poco poblado que es, ¿no? Sin embargo, se, se desarrolla, y hay un antecedente ya en, 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 en la pandemia de gripe, ¿no? ¿Cómo Iquitos, este, desarrolla, eh, con gran intensidad, estas, estas, estas enfermedades? No los, no, no podíamos asegurar, eh, digamos, en el caso de la selva, si, si puede hacer, este, digamos, las condiciones de la vegetación, eh, pero obviamente, eh, hay, hay algo allí que hay que investigar y que, y que, y que actúa, ¿no? En el caso de la costa, eh, si bien es cierto, si podemos considerar como geográfico los conglomerados, los conglomerados humanos, la, la acumulación de, eh, digamos, la aglomeración de ciudades, en las ciudades, el caso de Lima, pues es un caso extraordinario, ¿no? Para un país que, que, que solamente tiene, pues, 32 millones de habitantes, tener, tiene una de las ciudades más grandes de toda Latinoamérica, ¿no? Eh, si consideramos eso como geográfico, obviamente, sí, ahora si nos referimos a, a, a factores netamente, este, eh, físicos, como el caso de la altitud, eh, el caso de la, eh, del territorio, ¿no? Eh, yo creo que, hay, hay, en el caso de la sierra, sí se verifica eso, ¿no? O sea, la sierra, con sus grandes altitudes, con su gran exposición, con su, con su clima, ¿no? Con su diferencia de temperaturas, tan fuertes entre el día y la noche, sí puede decir, nos están dando que, actúa el factor geográfico, ¿no? Tanto, eh, eh, en el aspecto físico, ¿no? Que serían este, este, estos elementos, como en el aspecto humano, que nos están dando, pues, el tipo de, 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 de urbanismo que se da en el caso peruano, ¿no? Claro, muchas gracias, Elmer. Me parece que en la misma línea, aquí hay una pregunta que está también referida a, a un tema de altitud. Señalan, ¿cómo, ¿cómo crees que, que, que se podría explicar, el hecho de que Guaura, estando a casi el nivel del mar, una ciudad costera, teniendo una población prácticamente idéntica a la que tiene Cerro de Pasco, que está, digamos, a una altitud considerable, que Guaura tenga una, una cifra de contagiados que es la mitad que la que tiene Cerro de Pasco? Digamos que iría un poco en, en, en contradicción al artículo de, de, de que la altitud se va a dar, un elemento que, que influye en esta propagación. Obviamente, mira, hay que tener en cuenta, que, la, la, si bien es cierto, la altitud, y, y, este, estos factores, digamos, físicos, pueden ser, eh, un, un factor actuante en el tema de, de la, de la, de la propagación de la infección, ¿no? No hay que olvidar de que el principal, el principal criterio es que la, que el, que el virus se traslada de persona a persona. Si, si se mantiene una distancia entre las personas, estés en el llano, estés en la sierra, estés en la costa, o, igual, ese, esa, esa distancia entre persona y persona va a permitir un menor, una menor posibilidad de contagio. Entonces, eh, es muy probable, que eso se pueda estar dando en algunas ciudades. Habría que ver también la densidad poblacional, que es otro factor, ¿no? Que sobre todo se ve en la, en el caso de la costa, ¿no? Observemos el caso de la Victoria, ¿no? La Victoria es un distrito turizado, donde si vemos el, el, el tema de densidad poblacional, seguramente vamos a tener una altísima densidad poblacional. Y eso también es un factor que va a originar, digamos, eh, un avance o, o un retroceso en cuanto a, a la infección. Creo que, en el caso de, de, de Wabura, puede estar sucediendo eso. lo que debemos de tomar en cuenta, que estos factores, como, como mencioné hace un, hace un momento, estos factores climáticos, de altitud, no son, eh, este, determinantes, ¿no? Son solamente coadyuvantes. Entonces, eh, hay que, hay que, hay que considerarlos en, en esa medida, creo, ¿no? Y justamente por lo mismo que son, no son determinantes, ¿no? Hay que, hay que cuidarnos del riesgo que eso implica, porque puede ser de que la, la población altandina diga, no, acá no llega, ¿no? Y, y bajan los brazos en cuanto a la previsión. Y puede, y de hecho que va a llegar, y si llega, obviamente llega, y está llegando a toda, a todo, a todo nivel, a todas las ciudades. Lo que sí se nota es, la velocidad, cómo llega, ¿no? La velocidad en que llega. Y eso es un factor que también debemos saber aprovecharlo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Elmer. Acaba de llegar una nueva pregunta al chat del Zoom, de la colega Sandra Cotrina. Ella pregunta, ¿cree que la apertura de centros comerciales sea apropiada para la disminución de contagios? ¿Qué opina de ese tipo de medidas para la reactivación de la economía? Ya, este, lo que está pasando en Lima es un problema bastante grave, ¿no? O sea, es un problema bastante difícil, mejor dicho. Uno de las, de los objetivos de la, de la, de la cuarentena, era justamente reducir el número R, ¿no? A menos de uno, en un lapso aproximadamente inicial de dos meses a lo mucho, ¿no? O sea, para, más o menos para la quincena de mayo, ya las autoridades pensaban que R debía estar en, 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 menores, en, menores que uno. Sin embargo, este, se descuidó justamente el tema de los mercados. Creo que el tema de los mercados ha sido el talón de Aquiles, de la, de la cuarentena. Porque el, el mercado es informal en una, en una, en un sistema económico liberal, ¿no? Donde nos enseñaron desde hace muchísimos años, los noventas particularmente, donde no hay noche gratis, ¿no? Y donde si no trabajas, no comes. Bueno, en esos criterios, pues, este, una cuarentena de más de 60 días, no, no, no es viable, no es viable en el tiempo. Entonces, eh, ese factor R, eh, prácticamente no funcionó por el tema del mercado. Ahora, ¿qué ocurre con las galerías? Eh, el problema en la ciudad, nuestra ciudad, es que es una ciudad diseñada para las aglomeraciones. Si, vayamos a las galerías de Gamarra, por ejemplo, Gamarra, no hablemos de la galería, hablemos de la calle en Gamarra. en temporadas, digamos, normales de Gamarra, pues, no se puede caminar en, en la calle, por los ambulantes, por la población. Y cuando se quiere entrar a, a una galería, pues, hay cuellos de botella. Uno de los problemas graves de los, de los, este, de los recintos cerrados, por ejemplo, un aula, por ejemplo, una pequeña tienda, es el, 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 el tema del aerosol. Sucede que, normalmente, se, se, una persona infectada, puede, puede, este, lanzar gotículas, digamos, a cierta distancia, pero como son grandes, esas gotículas van a caer al piso. Y si tienes el, 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 el barrijo, como dicen los españoles, ¿no? A la mascarilla, ¿no? Entonces, si tienen, eso se disminuye más. Sin embargo, hay unas gotículas pequeñas, que se dan, como, como en el aliento, ¿no? Prácticamente. Y esas gotículas, siendo tan pequeñas, se mantienen en el aire. Y en espacios cerrados, forman un aerosol, que no, que se queda en, en esos espacios, por más de tres horas. Y solamente son, este, removidas, cuando se ventila, el, el, el recinto cerrado, se ventila, y, y el, y la ventilación natural, prácticamente logra que esas, ese, ese aerosol, se diluya en el ambiente, ¿no? Fuera del recinto, ¿no? Incluso no se recomienda el uso de ventiladores, ni tampoco el uso de, de, este, aire acondicionado, ¿no? Eso es natural. El tema está en que, en esas, eh, galerías, si es que, si es que se amontona una cantidad de gente, que genera aerosol grande, los contagios van a, van a aumentar, ¿no? Se sabe que recién en junio, estamos llegando a Lima, la, la curva está bajando, pero eso, como hemos visto, depende de la acción de las personas, ¿no? Entonces, es importantísimo mantener la vigilancia, es un riesgo que se está tomando, el tema está, corre más bien por el lado económico, ¿no? El lado económico es el que está obligando, prácticamente, a, a las autoridades, y a la población en general, a salir, y ya, este, copremura, porque, simplemente, pues, los, los recursos no, no dan para más, ¿no? Ese es el problema. Perfecto, muchas gracias, Elmer. Tengo, también, un mensaje del Facebook, es un comentario, pero me gustaría plantearlo, en tono de pregunta, y, y coge como, como, como casuística, en la ciudad de Iquitos, Percy Kamak señala que en Iquitos, la población tiene un modo de vida distinto, digamos que a diferencia de otros lugares, ellos tienden, no, no tienden a vivir encerrados, sino que por las mismas condiciones climáticas, tienden a una mayor interacción, y una, y una dinámica distinta, ¿creéis que eso también sea un factor, digamos, a tomar en consideración, en este proceso de, de propagación del virus? Claro, entra en, dentro de los factores culturales, ¿no? En, en el caso de Iquitos, creo que el principal factor, digamos, que, que ha disparado, es el sistema de mercado, ¿no? El mercado Belén, es un, es un mercado, realmente, este, era un mercado muy complicado, ¿no? La aglomeración, y, sobre todo, toda la ciudad de Iquitos, ¿no? normalmente se abastece de ese mercado, ¿no? Y, y ello, pues, este, ha sido uno de los, de los grandes factores, como, pienso yo, que el talón de Aquiles, como digo, de la cuarentena, han sido los mercados, dado de que el transporte público, no, no, prácticamente, ha estado muy restringido. ahora, el transporte público es una, es un tema, este, grave, potencialmente gravísimo para la, para el, para el contagio, pero hablando de estas cuestiones culturales, y en eso quiero volver al caso de la sierra, muchas de las, de las, de las viviendas en la sierra, este, se constituye una sola habitación para una, para una familia, ¿no? En la sierra es común eso. Lo mismo pasa en, en, en muchos, en muchos lugares, de ciudades de la costa, tuburizadas, pero en la sierra es casi una costumbre, ¿no? Incluso la cocina. Entonces, ese tema cultural, implica, este, un grave riesgo, ¿no? Porque en caso de que se dé una, una, un contagio, un miembro familiar, automáticamente va a contagiar a toda la familia. Ese es uno de los grandes riesgos que hay en la sierra. Por eso es importante, la, 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 la difusión, ¿no? Volviendo al caso de la, de la Amazonía en general, realmente, no tengo una respuesta, no tengo una respuesta, clara, sobre estos factores culturales, ¿no? Lo que sí se sabe es el mercado, pero es, es, es muy interesante, digamos, el resto de la, de las costumbres y quiteñas, eh, en general, de toda la, la gente de la Amazonía, lo, lo que sí se nota es la, la, digamos, la, 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 la crueldad, ¿no? la crueldad o la, la inclemencia del, 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 del impacto del virus en, en esas zonas, ¿no? En estas ciudades de la selva, ¿no? Es, es, este, fortísimo para poblaciones que no son tan grandes, ¿no? Eso sí es importante y merece, sí, una investigación mucho más profunda, de hecho, ¿no? Sí. Claro, muchísimas gracias, Elmer, me parece que ha sido una presentación bastante interesante y, y de absoluta actualidad. mucha de la, de la información que diariamente se difunde, de manera oficial, por entidades oficiales, presentan, digamos, con cierto detalle, información de, sobre la propagación, eh, incluso georreferenciada, pero para la capital de la república. Cuando uno quiere revisar, digamos, información sobre, incluso ciudades intermedias o metrópolis regionales, no se tiene información georreferenciada, salvo para el caso de Lima, o al menos en el aplicativo del, 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 del estado, ¿no? Del gobierno. Entonces, por ahí también vemos, digamos, un, un vacío y un largo techo todavía, todavía por recorrer. Hay comentarios bastante interesantes por el chat del colega Edwin Lozada, por ejemplo, ¿no? Que señala que en las ciudades de la sierra altiplánica difieren de la sierra de valles intermedios. Hay condiciones de temperatura y humedad distintas a analizar, y el alcance de Elmer es un aporte muy bueno en este sentido. Yo quiero agradecerte, Elmer, por la presentación, no sin antes pedirte unas palabras, digamos, por el día. A pesar de que hemos abordado un tema de cómo la pandemia avanza en las ciudades del Perú, no olvidamos que hoy se celebra el Día del Campesino, y, y sería valioso tener tu, tu punto de vista al respecto. Sí, este, muchas gracias. La verdad, este, esta dinámica de la, de la epidemia nos, nos sustrae a veces de, eventos fundamentales, ¿no? como, como el caso del Día del Campesino, hola, el inicio del calendario agrícola prácticamente, ¿no? Es lo, lo que, en buena, pero, en esa, en esa línea, eh, ver, un tema que, también es de actualidad, y que probablemente lo han visto hace poco, se está, se está poniendo en tela de juicio nuevamente, o se trae, ciertamente, el tema de la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria, este, es un tema que, a mi modo de ver, ha sido zanjado ya por la mayoría de la población, hace muchos años, pero, sin embargo, se, se viene, se viene siempre, trayendo a colación, ahora, por el, a cabo de un documental, en función a la, a la, a la acción de un viejo líder, ¿no? De Hugo Blanco, ¿no? Un documental, eh, que trata, pues, justamente del tema de la tierra, ¿no? y, y que ha despertado muchas suspicacias, muchos enconos, de mucha gente, ¿no? Pero, eh, hay que recordar que la reforma agraria, ¿no? En este día del campesino, eh, es uno de los eventos fundamentales para, para el hombre peruano, ¿no? Las consideraciones económicas que se esgrimen como fracaso económico, etcétera, etcétera, no lo sé, no podría discutirlas, no tengo los elementos para hacerlos, hay mucha gente que lo hace, pero sí estoy seguro que socialmente la reforma agraria es el paso más importante que se dio en el siglo XX, transformó completamente la sociedad, ¿no? Entonces, si hay algo, un elemento modernizante ha sido esa reforma agraria y eso justamente para revalorizar el trabajo del hombre, ¿no? Del hombre peruano en el campo, ¿no? La gran labor, ¿no? Del hombre peruano, pero también no olvidar el aporte, por ejemplo, de los chinos, el trabajo agrícola chino, importantísimo, ¿no? El trabajo de otras etnias como el caso de los negros también en los cañaverales, ¿no? Esas reminiscencias culturales antiguas de gente que representa al hombre de campo, ¿no? Al hombre de campo que si bien es cierto, normalmente lo reconocemos con el chullo, pero no hay que olvidar también de que hubieron aportes, incluso de los mismos, de muchos, de muchos hacendados, gente que también aportó al trabajo agrícola, a la modernización del campo, ¿no? Pero las condiciones en que se desarrollaba el agro, bueno, pues no eran viables. En ese sentido, pues este, quiero enviar un saludo a todas, a todas las, a todos los campesinos del Perú, a todos los amigos, a todos nuestros compañeros que, que somos descendientes de campesinos, de padre, madre, campesina, ¿no? Y recordarlo, pues como, como un día tan valioso, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Perfecto. Elmer, muchísimas gracias, agradecemos tu, tu predisposición para acompañarnos en este evento organizado por el Colegio de Geógrafos del Perú, siempre es un gusto escuchar a geógrafos que tienen una amplia trayectoria en estos temas, y qué mejor si es con colegas, digamos, de las generaciones futuras, y a todo el público que nos escucha, tanto por Zoom y por Facebook, ¿no? Muchísimas gracias y también gracias a la audiencia, al público que se encuentra presente en este momento y escuchando esta presentación. En el mismo sentido, también queremos recordar lo importante de este día. La pandemia nos ha enseñado que el estilo de vida que llevamos, digamos, nos indica que podemos prescindir de muchísimas cosas, pero no de la alimentación, y por la alimentación debemos asociar rápidamente, digamos, la importancia que tienen los campesinos, tanto los agricultores como los ganaderos, y en ese sentido, digamos, un saludo bastante afectuoso, con mucha mística, con muchas ganas, con mucha fuerza para todos ellos, pero también, digamos, un mensaje para los tomadores de decisiones, en el sentido de que debemos incentivar más nuestra producción nacional. Es inconcebible que hoy en día el Perú sea un país importador de papa, cuando el Perú tiene el centro internacional de la papa al frente de la Universidad Agraria, con más de 3.000 variedades de papas nativas. me parece que hay muchísimo que discutir al respecto, y estoy seguro que el Colegio de Ejerofos del Perú no va a quedar al margen de esas discusiones, y la va a promover. Entonces, gracias Elmer, gracias a todos, un feliz día del campesino, y apostemos por hacer un Perú más solidario, y cada vez con mayor unión. Muchísimas gracias. También, gracias a Edwin, nos está haciendo recordar, este viernes, este viernes, el Colegio de Ejerofos del Perú está organizando un homenaje póstumo a la geógrafa Berta Balvin Ordaya, y también están invitados, el enlace para esa presentación de Zoom va a ser el mismo, pero lo vamos a compartir por las redes sociales, y otros espacios que podamos tener para comunicarnos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por salir. Gracias. Gracias.